Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Un día más que nos regala nuestro Dios, nos permite abrir nuestros ojos a una nueva mañana, y eso ya es ganancia. Que hoy puedas sentir su amor transformador, que puedas sentir que Él está allí caminando a tu lado, y que al comenzar este nuevo día, puedas caminar tomado de su mano, sin soltarte de Él. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título, Unen Nombre Nuevo. El texto bíblico lo encontramos en el de Isaías capítulo 62, verso 2, que nos dice, Entonces las naciones verán tu justicia, todos los reyes contemplarán tu gloria. Entonces recibirás un nombre nuevo, que el Señor mismo te pondrá. Llegué a ese pueblo de siete mil habitantes a través de un grupo de colportores. Ellos habían trabajado arduamente, y habían conseguido un gran número de interesados para estudiar las escrituras. Llegué feliz a ese lugar, visitamos a todos los interesados, y alquilamos el salón de un colegio para congregarnos y tener nuestro culto. Viajaba desde mi ciudad con diferentes jóvenes de la iglesia para seguir dando los estudios bíblicos y apoyando los cultos en el salón. Después de un año y medio de trabajo, los resultados habían sido muy pobres. Ese lugar que prometía tener una abundante cosecha solo había dado escasos resultados, y en la mente de todos estaba la incógnita en que había estado la falla. Una mujer de ese pueblo que se había mostrado interesada, pero que se negó al bautismo al escuchar mi perplejidad sobre los resultados obtenidos me dijo, Pastor, el problema fue su nombre. Usted nunca debería haberse presentado como pastor, porque ese nombre está mal visto. En el lugar habían tres pastores evangélicos. El primero había levantado un corralón de materiales de construcción y una gran ferretería con el dinero de la iglesia. El segundo había tomado a la mujer de un primo como esposa y la había hecho abandonar a los cinco hijos que tenía para que conviviera con él. Aunque del hecho habían pasado más de 20 años, la gente del pueblo nunca se olvidó cómo estaba constituido ese matrimonio pastoral. El tercero había estado involucrado en un escándalo sexual relacionado con una de las damas del coro de la iglesia. Él negó todo hasta que la mujer dio a luz un niño que era idéntico a él. Las pruebas de ADN no eran necesarias para conocer la paternidad de ese niño. El término pastor estaba manchado, sucio, con una connotación sumamente negativa en aquel lugar de Buenos Aires. Todos los que nacimos en esta tierra tenemos nombres contaminados y manchados por el pecado. No hay nadie que pueda mostrar su nombre sin que esté relacionado con una falta o con un error. Desde Adán hasta el último niño que nace en esta tierra, todos por igual están afectados y contaminados. Pero para un grupo pequeño, para aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, está la promesa de vida eterna y de un nombre nuevo sin relación con el pecado. Cuando Cristo vuelva, cambiará todo en este mundo, incluso nuestros nombres, para que la perfección y la santidad de Jesús se vean reflejadas en sus criaturas. Joven y señorita, ese día está pronto a llegar. Cristo viene, viene por ti y viene por mí. Y lo más maravilloso, que cambiará nuestro nombre por un nombre celestial, donde el pecado no pueda manchar absolutamente nada y podamos morar con él, felices y por toda una eternidad. ¿Anhelas ese día? Yo sí. Espero verte allá. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima!